No seas cabrón, espérate Andale Aquí estamos jugando injusticia Ah, que quedó ¿Se quedó chido o no me pusiste el dinero? No, se quedó alineado ¿Ves? Qué chingados, qué chingados Soy yo Pero tú vela Y este güey es Ala de la noche Bitch, bitch, I'm a punk llorás ¿Punk llorás? I'm gonna pork you Eso es como sexo ¿Y qué no te porqué harías con la Catwoman? Puta Todo el día y toda la noche Mira, te voy a resguinar la carita No, piensa Ya viste que ha salido un trailer de Mortal Kombat X o 10 ¿Qué es eso? El nuevo Mortal Kombat, después del que tengo No, el que tienes es el 8, ¿no? El que tengo es el 9 ¿Neta? Sí ¿Entonces qué? ¿Quién va a tener? ¿Quién va a tener el qué? No, 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 no ¿A quién va a tener el Mortal Kombat? ¿Puede ser el mismo de 4? Yo creo que los mismos, pero este... Ya va a tener más cosas, haz cuenta de este Ya, ya sabía Este... Haz cuenta del nuevo Mortal Kombat se ve que... O no sé si ya sea de... En el juego, o sea de esos trailers que salen que salen súper chingones Pero que después sacan los trailers de... Gameplay O gameplay Se ven menos... Ajá Pero por lo menos en lo que se ve del trailer Es que... También vas a poder agarrar cosas así del medio ambiente Así como yo te... Ah, ¿Fue un paté? No, no... ¿Se dejó la luz en... En... ¿Gótica? Sí En Gótica ¿En Ciudad Gotham? ¿Cómo era este pedo? No... Tú sabes todo, güey Ah, hiciste desperdiciar mi podercito Ah, ¿sí no? Eso es malo para mí No, no... No, no... ¡Éee! ¡Éee! ¡Lindi me low! ¡Lindi me low, hombre! ¡Los dos tenemos más que... Como de Jardinero Mexicano de Estados Unidos! ¿¡Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge y... ¡Javier! 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 ¡Javien Bas! ¡Javien Bas! ¡Javien Bas! ¡Javien Bas! ¡Javien Bas! ¡Ah, javien Bas! A huevo. Rafara si es mi capacidad ahhh jajajajaja Estaba tan calor, ahora mis chanceses de porquinarla Porquín Porquín Y King Masway Ah, Salmón Grande Salmón Grande Salmón Grande That voice That voice Deja de ver si el zoom está bien Si Elvaro prácticamente es su pinche viejito I am Batman Bitch Ya esta Oh my god Use a chido No wey No No wey no Wey que se quito de la espada que chido Damn Que Damn Te pe la verga Oh Oh A mi el sonido que me da el visto es el que hace este... Doomsday cuando lo están madrando O sea Oh Están explotando al lado Cuando lo están atacando No wey No, no no, no No wey No wey Oh Mejor Pobres guavos Me voy a poner Álvaro Clemente en un juego de estos Álvaro Clemente Es un juego especial ¿Cómo chingadas es eso? Con LV ¿Eso se pueden con todos o nada más contigo? No, para todos mirar cosas Ojo Uy, ¿por qué todos se disparan en los huevos? ¿Por qué yo te agarro los huevos? O así ¡Oye! ¿Nunca viste ese capítulo En un pacto donde todos le disparan los huevos a todos? No Y le dice que habla No, 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 es en los huevos, eso no se hace Ah, eso es como en el juego, güey, cuando Te enseña a este Cartman A echar tu pedo Sí, la única regla es que No te vas a echar pedos en los huevos de álvaro ¿Dijo eso? Sí Qué mierda Oh, qué pedo, güey, sacó como un hito verde de su espalda Pinche gas asqueroso de De pedo Pinche pantano muerto, güey ¿Te acuerdas del pantano muerto? Sí No mames, me perdieron la madre Ah, a propósito, este es el inicio de la segunda temporada de aquí Estos pendejos, por favor ¿Quién es? ¿Cuáles pendejos? Estos güeyes ¿Quién güey? Así muy triste, ¿no? ¿Quién güey? Estos güeyes que quieren... Ah, ¿quién güey? Ah, huevos Dije a huevos ¿A huevos? Ay, al huevos Fui yo güey Suena como... nuevo ¿Qué güey? ¿De quién estás hablando? ¿Cuáles pendejos? Pues que querían venir Pero no sé güey, ahorita los voy a tener que mamar el chasto Ah, sí ¿Quieres que venga güey? Es como quieras güey Es como quieras güey Vi todo el lavabo que tenía en la boca en ese momento Se me sabrá no güey No, me hables que pinches trabas con todos güey ¿Con quién no te trabas? Ah, con el bosón grande Hacemos muy cabrón de usar güey ¿Quién es el coche? ¡Un coche! Literalmente No, madre, te estás pasando de verga por muchos niveles güey Superman Goku No pasa Güey, qué perro güey Eres bien mierda para jugar esto güey Una cabeza, una cabeza ¡Ay no güey! Es mi cabeza Ahí vino tu coche pero no lo voy a ganar Es sin mierda Ay güey ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! No dijimos nada en ese trance de Superman contra Batman ¡Chingada madre! Pasades de verga tuyo güey Y tiene como un falso chingada Las tetas Ay chido Las tetas Sí, exactamente Y aparte todavía te sabes si los combos de Superman, de Batman güey Me escuché muy nerd Sí Es que eres muy nerd güey No sé si sabías Si no lo sabías de mi forma güey Estamos muy nerd Sí Diferente Pero hoy más que nunca güey Es así como que... Me levanto mis... Me levanto mis lentes Alvide Es que no confundas Geek con él güey ¿Qué? ¡Ah mi espada! ¡Mi super mamada espada! Pensé que también había caído algo encima güey Sería así como la mamada perfecta A ver A eso también me dio risa güey En la compilación Cuando estamos jugando el... Assassin's Creed Que le disparas a un güey Y suena... Y te lo haces ¿Ya viste eso? Sí güey Todo... Te digo que ya tiene un... Ya tíralo a la basura Tíralo... A la basura Tíralo a... A la basura Tengo que tratar de decir algo más güey Ya mejor que se vaya al... A la basura A la basura güey A la basura güey Fucker Fucker The Flash El Flash ¿Por qué pusieron a...? Se van a tomar... Se van a tomar una foto de los superhéroes güey No, cállate güey 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 te voy a decir que... ¿Por qué pusieron a todos los jóvenes titanios menos a Robin güey? ¿Qué pedo? Pues es Nightwing güey No... Nightwing es Robin después de ser Robin Sí, pero en los jóvenes titanios... Sí, pero en los jóvenes titanios... Está esta... Está Raven... Falta también el... Chico Bestia... ¿Ese hubiera estado chido? El Chico Bestia sí, estaría chido... A lo mejor en los dos güey... Peace Boy Peace Boy Oh... No, el que te tienes que hablar así es este... Cyborg güey... Peace Boy... Yeah... I'm Peace Boy me... ¿Qué chingados fue eso? ¿Qué es esto güey? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que creo que si lo alcina más aprietas una vez... ... vuelas, ¿no? Aplítalo una vez güey, lo estás apretando así al pendiente... ¿Qué pedo? Cool Ven wey Cool Paloma ¿Qué? ¿Si lo dejas asustado? No, si lo aprieto una vez ¡Ándale! ¿No está tan chida esta o si? Quién sabe ¡Ya cabrón! ¡Bájate! ¡Órale, órale! ¿Qué es ese lenguaje? Oye ¿Qué es ese lenguaje? ¿Qué es ese lenguaje? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Cuál foto? No, le digo Javi ¡Ah! La de Hey, I just met you This is crazy So here's My member No, eso sería en YouTube y canto ¿No? Sí Oh, holy crap Oh, holy crap J-O-L-I-C-A-R-P-E Ya se va bien a comer Oh, sí, vamos a comer Yeah Let's eat, let's eat some fucking group Oye, Andrey, ¿eres un hombre fuerte? No sé si quieres la respuesta honesta o una mentira... Piadosa No Una mentira que parece cierta Exactamente Sí, estoy bien mamado que quiero escapar por ti, nena ¿Cómo vas a asistar? No Ahorita güey, solo déjame tu parte de la madre Andele Andale Andele Ya ahorita regresamos ¿Vos a tener que evitar algo así güey? Sí Ahorita volvemos, ¿ok? He 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 Ok